... Buenas noches desde Almería Televisión. Una noche más con ustedes en el programa de la Almería Agrícola. El cual tratamos de informarles y de decirles... ...lo que es la agricultura de Almería. Esta noche no hablamos de la agricultura, de alguna forma. Hablamos del tren de alta velocidad. Una cosa tan necesaria. Y hemos tenido la suerte de invitar al señor don Carlos Tejada. Buenas noches. Hola, buenas noches, Diego. Le traemos a usted aquí para que le digamos a Almería... ...que todavía me parece que no se ha enterado mucho mucha gente... ...qué es lo que hace falta y por qué hace falta el tren. ¿Usted es responsable de la Mesa del Ferrocarril? Bueno, sí, soy el portavoz de la Mesa. Sí. Y bueno, es una plataforma ciudadana, como bien sabes, que ya hace 19 meses que empezamos nuestra andadura, que tiene ya 54 organizaciones y podemos decir que en la Mesa está representado todo el espectro de la sociedad almeriense. Y tenemos un objetivo, un único objetivo, y es que este abandono ferroviario que durante más de 30 años está sufriendo la provincia, pues finalice y comencemos a, o que comience a llegar, soluciones para las infraestructuras ferroviarias. Y esas soluciones tienen que llegar en el corto plazo a la línea convencional, porque ahora mismo la salida de Almería únicamente tenemos la línea que nos une con Granada, a través Granada-Sevilla, o la línea a través de Linares que nos une con Madrid. Sí. Nosotros tenemos una apuesta desde un inicio, pues en una plataforma bastante prudente, por cierto, ¿no?, porque todas las cosas no se pueden hacer de hoy para mañana, pero en cuanto a la línea convencional, pues planteamos desde la mejora de la plataforma que nos lleva a Granada o que nos lleva a Madrid. Ahora mismo hay que recordar que sigue habiendo más de 60 y tantas precauciones de velocidad, con lo cual, pues eso genera un retraso en el tiempo de viaje importante, ¿no? Con respecto al intercambiador, pues ahora mismo pensamos que en el corto a medio plazo puede ser la solución para que, a través del intercambiador y utilizando un tren híbrido que salga de Almería, un Albia 730, pues nos permita recuperar destino y, sobre todo, ponernos en Madrid en un tiempo en torno a cinco horas. El intercambiador serviría para que ese tren, una vez que llegue a Granada, pase del ancho convencional al ancho internacional y, utilizando la alta velocidad, pues estaríamos en torno a aproximadamente a cinco horas o en ocho horas en Barcelona. Y desde la mesa creemos que hay que tener una posición muy pragmática, porque, bueno, hay gente que se le llena la boca con el AVE y, por supuesto, para nosotros el AVE, cuando llegue, va a ser un elemento estratégico importante para la provincia. Pero ahora la situación de la alta velocidad, después de la salida de Sacir, de la obra entre Pulpí y Cuevas, pues la verdad es que tenemos un panorama bastante negro. O sea, decimos que, con ese tema que usted está diciendo del intercambiador, tardaríamos de aquí a Madrid cinco horas. Ahora estamos tardando siete horas y pico, ¿no? Correcto. De aquí a Granada, otro día me fui a Sevilla, tuve que bajarme del tren, subirme en un autocar, llegar a Antequera e irme a Sevilla. Son casi seis horas ahí ese camino. Sí, lo malo es que, a ver, hay que recordar que a Sevilla hace doce años se tardaba media hora menos, que a Madrid también, en torno a ese tiempo, se tardaba casi tres cuartos de hora de menos. Y lo que ha ocurrido es que, con los pasos de los años, pues esa plataforma por donde se ocurre la vía, pues no ha tenido las actuaciones de saneamiento y de mejora que son necesarias. Entonces, se han ido incrementando las precauciones de velocidad, precisamente porque es una cuestión de seguridad de los pasajeros, como es lógico, que siempre hay que tener en cuenta, por supuesto, pero lo cierto real es que está suponiendo un retraso en el viaje que se podía solucionar con invertir. De hecho, tenemos que recordar que en noviembre estuvo Rafael Hernando reunido con la mesa y, bueno, con diputados y senadores del Partido Popular de Almería y nos planteó que había 1.300.000 euros ya presupuestados para ejecutar ese tipo de obras. Lo cierto real es que, bueno, pues han pasado ya bastantes meses y no vemos que se ejecuten ningún tipo de obras, ningún tipo de actuación. Por parte de ADIF, en cuanto a la línea que nos une con Madrid, pues en el tema de las mallas, en los pasos de los trenes, pues seguimos siendo el tren Escoba. Cuando llegamos a Aranjuez, que empiezan ya las cercanías de toda el área metropolitana de Madrid, bueno, pues el Talgo, que es un tren, como todo el mundo sabe, de largo recorrido, se queda a la cola y tiene que esperar que pasen todas las cercanías que operan desde Aranjuez hacia Madrid. O sea, que tenemos que... que Almería va a seguir siendo la celicienta. Sí, la verdad es que... No, porque es que no entiendo el tema, ¿no? Esa es la situación real, ¿no? Porque, a ver, ahora mismo el destino donde se tarda más en llegar es Almería. Almería, sí. Antes, hace unos meses, era Ferrol, pero bueno, ya somos los campeones en cuanto a la duración de los tiempos de viaje. ¿Por qué el gobierno, usted que está tratando ahora más cercano a ellos con este tema, ¿por qué el gobierno ese comportamiento con Almería? Pues no lo entendemos, no lo podemos comprender porque, a ver, nuestra tierra siempre ha sido una tierra de oportunidades, con gente emprendedora, con gente trabajadora y, bueno, un año antes de que comenzara la crisis, nuestra provincia, pues generaba... Éramos la quinta o sexta provincia del Estado con mayor generación de Producto Interior Bruto. Si el tema del ferrocarril se solucionara, pues las oportunidades de crecimiento económico y de generación de empleo, pues serían muy importantes, ¿no? Y si nos referimos al empleo, pues hay que recordar que aún quedan 63.000 almerenses pendientes de encontrar un puesto de trabajo, ¿no? Bueno, si hasta la fecha hemos sido capaces de crecer de esta manera, sin tener unas infraestructuras dignas, y ya no solo hablamos del ferrocarril, la verdad que históricamente la provincia de Almería pues se ha tenido un déficit en materia de infraestructuras terrible, pues imagínense ustedes si tuviéramos, pues aparte de infraestructuras ferroviarias, si tuviéramos unas infraestructuras áreas potentes, si tuvimos infraestructuras marítimas potentes, pues la verdad que tendríamos una capacidad de exportación de nuestros productos hortofrutícolas, pues es terrible, ¿no? Bueno, usted sabe que yo trabajo en el mundo hortofrutícolas, porque trabajamos. Sí. Almería vende 2.400 millones de euros, salen de Almería a Europa. Eso parece ser que al gobierno le puede dar dinero. Los puestos de trabajo, ¿para qué vamos a hablar? ¿Qué sería si la agricultura no existiera? El agricultor de Almería ha llegado ya a unos niveles que, según datos del mundo entero, viene a copiar la agricultura de Almería. ¿Qué le hace falta a Almería ahora? Le hace falta una logística. ¿Qué es la logística? La logística es el transporte que no hace falta en Almería. Porque ya sabemos comercializar, sabemos hacer, pero nos falta esa baza, tanto aérea como marítima, como carretera, porque ya nos llama la atención, como ustedes hemos dicho anteriormente, la comunidad por el CO2. Por el CO2 nos lo están machacando todos los días. Yo pregunto por qué el gobierno a nosotros nos trata de esa forma. Yo es que lo entiendo. El señor Hernando no hace tanto nos dijo que el problema con la constructora que prácticamente estaba solucionado. Aquí no se ha solucionado nada. ¿Por qué le dan una obra a una empresa constructora que le hizo una quita de un 50% y luego no sigue la obra? Por favor, si usted me puede contestar algo. Bueno, nosotros creemos que el gobierno no ha sido sincero con la provincia de Almería. No ha sido sincero desde el punto de vista de que ya hace bastantes meses tenía claro que esa CIR se iba a ir. Últimamente, las grandes constructoras presentan plicas con bajas temerarias. Desde mi punto de vista, creo que habría que aprobar una ley en este país que prohíba ese tipo de comportamientos de las empresas. Y bueno, después de 18 meses donde han salido las excusas de las expropiaciones, le han echado la culpa a la pobre Tortuga Mora durante meses y meses y meses. Y lo cierto real es que, por parte de Fomento, no se ha cumplido con el trabajo que tenía que realizar. Concretamente, ADIF, velocidad que es el que gestiona la construcción de la alta velocidad en España. Y por lo tanto, bueno, por parte de SACIR, como finalmente ha visto que a través de los modificados, que bueno, en la estrategia empresarial para que finalmente salgan las cuentas en este tipo de licitaciones donde pujan tan a la baja, pues lo ha tenido claro. Me voy con un millón trescientos mil euros en el bolsillo por lucro cesante y por perjuicios y a otra cosa mariposa. Y claro, es un mazazo, otro mazazo a los intereses de la alta velocidad de la provincia, porque claro, todos teníamos la esperanza de que a lo largo de este mes se retomara la construcción de la alta velocidad después de cinco años del Partido Popular y dos años del Partido Socialista. Es decir, estamos hablando de casi siete años donde no se realiza ningún tipo de actuación. Bueno, pues finalmente SACIR se va, habrá que sacar, estamos obligados a sacarnos una licitación y creemos que entre que saquen la licitación, se adjudique la obra, se redacte el proyecto. Y ojo a ese tema, porque de la mesa muchos nos tememos que el fomento va a aprovechar para hacer una modificación del proyecto original, que contemplaba una plataforma con dos vías y la va a dejar en una plataforma con una sola vía. Y lógicamente en esa cuestión nos vamos a estar de acuerdo y nos van a tener enfrente. Yo, hay una cosa que no entiendo, el gobierno de la nación hoy en día, que es el PP, no entiendo la postura con Almería, yo no trato de entenderlo. Yo entiendo que el señor Hernando no es de Almería, no conoce Almería, conoce de unos cuantos años, pero no sabe lo que han dicho los agricultores de Almería, qué hacen los agricultores, qué inversiones hacen y qué no hacen. Él es un señor de Guadalajara, bueno, que vino del partido, lo presentó por Almería, está ahí, pero, vamos, yo no veo que él empuje y haga cosas y diga cosas que vamos a suceder. Lo único que ha hecho ha sido decirnos cosas que no han salido ninguna de ellas. Nada, yo, de todo lo que he hablado hasta ahora, yo no he visto nada con el tema del ferrocarril que esto se haya puesto en marcha. Y los almerienses no debemos de ser así tratados. De todas maneras, yo, pensamos que estamos en esta legislatura en una oportunidad, una oportunidad donde hay un escenario político, donde no hay una mayoría parlamentaria, en este caso del Partido Popular, y eso es una oportunidad que tenemos que aprovechar. En ese sentido, pues, creemos que los presupuestos generales del Estado van a necesitar los apoyos que van a necesitar. No sabemos, finalmente, qué parlamentarios apoyarán esos presupuestos, aunque lo intuimos, pero los representantes políticos de esta provincia deberían estar en clave de sacar el mayor número de partidas presupuestarias para la mejora de las infraestructuras en general y de las infraestructuras ferroviarias en particular. Hay una cosa que, referiéndonos a lo que es la constructora, en estos años el cemento no ha subido, ni los suerdos han subido, no ha subido nada. Al contrario, muchas veces te encuentras en ese tipo de cosas que han bajado. Sí, bueno, efectivamente, los costes laborales, bueno, es una cuestión que conozco bien, ¿no?, por mi responsabilidad sindical, pues, la verdad es que hay muchos convenios sectoriales en esta provincia que es que no hayan subido, es que incluso la gente ha perdido por diadquisitivo, ¿no?, entonces, es muy importante que se retome y que empecemos a ver un crecimiento económico, una dinamización de la economía de Almería y, lógicamente, para eso es fundamental que ese corredor, pues, sea dentro de cinco, de seis, de siete años, sea una realidad, porque una vez que tengamos la alta velocidad operativa, pues, podemos empezar a pensar en que los productos, tanto los hortícolas, como la piedra, como otro tipo de productos, pues, se puedan transportar a través, no de un ave, porque en un ave no puede, no admite mercancía, eso hay que aclararlo, es decir, de trenes de alta prestación, y en ese sentido, por parte de la DIF, transportes se están poniendo las pilas. Hace, bueno, una semana, concretamente, anunciaban que iban a, bueno, pues, a iniciar una política de construcción de nuevos convois, que contempla tanto poder llevar camiones en esos convois, otros convois que podían llevar contenedores, de tipo de los que se transportan en barco, y la tercera opción sería containers frigoríficos, que sería el modelo que utilizaríamos en la provincia, o congelación, claro. Y, bueno, pues, algo se está empezando a mover en el transporte de mercancías en nuestro país. Es cierto que estamos ahora en un porcentaje muy bajo, ahora mismo, únicamente se transporta un 5% de las mercancías, mientras que la media en Europa, en Centro Europa, está en torno al 15-20%, ¿no? Pero, bueno, lo decía usted antes, la huella de carbono es una cuestión que los mercados europeos, en el tema hortofortícola, no lo aceptan, y, bueno, pues, en el medio-largo plazo, cuando la alta velocidad sea una realidad, pues, tendremos que pensar en apostar por ese sistema de transporte, sistema de transporte, medioambientalmente hablando, limpio, barato, rápido, y, por lo tanto, tampoco tenemos que pensar que el transporte por carretera se va a morir, porque no es cierto, ¿eh?, porque ahora mismo las previsiones es que en nuestra provincia se construya un muelle seco en el kilómetro 21 en Níjar y otro en Pulpí, pues, tenemos que recordar que la mayor producción de la provincia está en el poniente, es decir, que va a seguir habiendo negocio para los transportistas de la provincia, lo que pasa es que, bueno, a largo plazo, pues, tendrán que ir pensando en hacer una reconversión del sector, crear centros logísticos en Centro Europa, porque el tren no va a ir de puerta a puerta, como hace un camión, es decir, que los camiones seguirán siendo necesarios, pero habrá que cometer una reconversión en el sector, en largo plazo. Lo logístico con las plataformas en Europa, ya se ha hablado hace mucho tiempo, yo fui uno de los que lo he hablado muchísimas veces, es tan necesario como que nuestros productos estén situados en plataformas para que de otros países más lejanos, como es Suecia, como es de esas zonas, que bajan cada día a Alemania, a Bruselas, a Bélgica, con otros cargamentos, puedan irse cargados con nuestros productos en plataformas, el sector naranja, del cítrico, el sector de muchas cosas. Eso es una realidad y debe de ser un hecho, los tiempos cambian, estos son tiempos nuevos, la vida está cambiando, el aéreo también será necesario, porque, claro, hoy en día, y hablando de una cosa, si fabricamos pioneros de Granada, los podemos tener, los pueden tener por la noche, en Alemania se pueden estar comiendo, hay productos que acortan la vida, el precio se puede embarajar mejor, porque esto es oferta y demanda, y sabrán los agricultores cuándo pueden vender más, o cuándo pueden venderlo, y qué tienen que hacer. Hay gente muy preparada dentro de este sector agrícola, muy preparada, que sabe muy bien lo que tienen que hacer. Hay una cosa que sí estoy viendo, que el empresario almeriense, que no ha estado en el sector agrícola, se está acercando a esta plataforma. Sí, efectivamente. Voy a asentar, como creo que será con SPAR, que también está, como la cabra más del comercio, que nunca la he visto que se haya preocupado mucho por este tema del ferrocarril, pero como ahora se ve que hace falta para la zona del Malmo, pues la Cámara de Comercio se ha acercado también a esto. Le tendrá más cariño la Cámara de Comercio a la zona del Malmo, el que la de Almería. Yo creo que las Cámaras de Comercio de Almería no termino de entenderla, yo, personalmente. Bueno, la Cámara de Comercio y la SEMPAL son miembros de la mesa del ferrocarril, y yo creo que todos tenemos un interés común, un interés general. Desde la mesa, aparte de apostar por el crecimiento económico, y esto, lógicamente, no afecta, o perdón, afecta tanto al sector empresarial como a aquellos ciudadanos que tienen o que puedan tener mayor poder adquisitivo en sus salarios. Y también nuestra apuesta es una apuesta social, una apuesta por que los almerienses puedan disponer de un tren digno, de un tren moderno, de un tren que los traslade en un periodo de tiempo aceptable, que tengamos la posibilidad también de que gente que no es de Almería pueda venir a nuestra tierra para que el sector turístico se dinamice y crezca, porque es necesario. Tenemos una tierra desde ese punto de vista que yo creo que es la joya de la corona de toda la cuenca de Mediterránea, como ese parque natural de Cabo de Gata, que ya no existe, por desgracia, en otras comunidades autónomas. Y, por lo tanto, nuestra apuesta, como decía al principio, tiene un carácter social, sin olvidarnos, por supuesto, del tema del crecimiento económico, que para nosotros es un objetivo fundamental también. O sea, yo desde aquí le agradezco enormemente a todas estas asociaciones que se acerquen y a empresarios que los estéis viendo, que son de otros sectores que se están acercando. Un sector que es muy necesario, como usted acaba de explicar muy bien, es el sector turismo. En la mesa del turismo debe de acercarse también a esta plataforma y estar ahí, porque no es que seamos muy fuertes en turismo, pero tenemos una fuerza y Almería, tiene una fuerza y la que le queda por hacer. Si tuviésemos comunicación. Sí, evidentemente. A ver, el sector turístico, para que tenga un crecimiento, y nuestra apuesta a que tenga un crecimiento sostenible, necesita de unas infraestructuras potentes. Porque, si nos fijamos en Málaga, por ejemplo, aunque, claro, Málaga lleva ya muchas décadas y nos lleva mucha ventaja en el camino, pero la suerte que ha tenido es que siempre nos ha llevado mucho adelanto en materia de infraestructuras. Nos llevó adelanto a la hora de tener su autovía, diez años antes, nos lleva mucho adelanto en materia aéreo, con un aeropuerto, es cierto que Málaga tiene cinco veces más habitantes que Almería, pero, bueno, se ha potenciado a lo largo de los años y tiene un aeropuerto, bueno, que te puede colocar en cualquier destino prácticamente del mundo, ¿no? Y en materia de infraestructuras marítimas, pues exactamente igual. Pues todo eso hay que potenciarlo. Es verdad que, tanto por la Junta de la OEA del Puerto, como por la Diputación Provincial, como por turismo de la Junta de Andalucía, todas las Administraciones, pues están apoyando, están apoyando al mayor número de... o propiciando el mayor número de jornadas, pues suelen asistir a la mayoría de los grandes circuitos, donde todo el sector turístico mundial está presente, pero si no tenemos unas infraestructuras decentes, pues la verdad es que va a ser muy difícil que este sector siga creciendo. Paramos unos minutos para pasar por un momento.